¿Qué tal amigos cómo están? Espero que muy bien yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a resolver una duda que me está preguntando un suscriptor del canal es cómo podemos mostrar u ocultar las reglas miren quiero que observen las reglas horizontales la que está arriba y la regla vertical que normalmente se ubica en la parte izquierda de tu documento pero acá no lo estamos viendo primero vamos con la regla horizontal esto en realidad es muy sencillo miren si nos vamos acá a la pestañita vista un clic en la pestañita vista y acá en el grupo mostrar dice regla si damos un clic miren que automáticamente se quita si damos otro clic automáticamente aparece la regla horizontal no voy a alejar un poquito miren la regla horizontal siempre está arriba un clic lo quitamos no se olviden pestañita vista un clic en regla lo quitamos y otro clic para mostrar ahora si queremos mostrar la regla vertical que normalmente nuevamente les digo que se ubica en la parte izquierda acá entonces nos vamos a la pestaña archivo nos vamos miren vamos a ir acá bajito donde dice opciones un clic en opciones y luego de eso vamos a ir acá donde dice avanzadas ok acá a la izquierda avanzadas un clic ahí luego de eso vamos a buscar la solapa o el apartado que diga mostrar o en algunas versiones dice presentación bien vamos a bajar miren cortar no es gestión no es no es no es y por acá a ver a ver a acá miren acá está esta que dice presentación en algunas versiones dice mostrar acá vamos a buscar lo que bueno lo que nos indica mostrar regla acá viene acá está mostrar la regla vertical en vista diseño de impresión miren con un clic acá le damos en aceptar miren que automáticamente ya nos aparece la regla vertical a la parte izquierda no si lo queremos ocultar nuevamente lo mismo nos vamos a la pestaña archivo vamos a bajar miren hasta acá donde dice opciones un clic nos va a saltar esta ventanita y acá vamos a ir nuevamente avanzados y vamos a buscar mostrar miren mostrar por acá hasta acá en presentación mostrar la regla vertical en vista de diseño de impresión lo quitamos aceptamos y miren cómo desaparece bien y así sucesivamente podemos activarlo y desactivarlo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta acá